¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Tenemos el horóscopo para noviembre, si ya empezamos con Aries. Bien. Bueno, este mes buscarán compartir acciones y experiencias en el trabajo en general, pero especialmente con jefes o superiores, en una relación franca y dinámica. Urano le sigue aportando espíritu aventurero, ciansias de libertad e independencia y mucha inventiva. La buena influencia de Júpiter en Casa 5 los hará sentir la necesidad de disfrutar, crear, enseñar o ejercer el liderazgo. En el amor la expresión amorosa será franca, directa y espontánea. Seguimos con Tauro. El resto de este año seguirán sintiendo la necesidad de expansión, satisfacción y comodidad en el hogar y la vida cotidiana. Tendrán planetas opuestos en este noviembre. Uno de ellos es Saturno, que los hace buscar seguridad y estabilidad con socios y pareja. Entre el 9 y el 18 Mercurio los hace con un predominio usar la razón para unirse a los demás. Y Venus sale de la oposición el 17 entrando en un periodo encantador para la intimidad. Pasamos a Géminis. Mes de noviembre en que pueden hacer uso de sabiduría, las afirmaciones, tendrán una percepción amplia de los detalles y capacidades de síntesis intelectual. Mercurio y el planeta regente de Géminis aporta una mentalidad estimulante que facilitará la comunicación entre los días 9 y 28. Neptuno retrogrado en casa de él les trae una alerta. A ser más realistas en algunos objetos y asegurarse de que son realmente realizables. En el amor desde el 17 en adelante actuarán de manera equilibrada, nunca de forma impositiva. Seguimos con Cáncer. Se sentirán muy seguros en sus posesiones y recursos materiales. Su instinto adquisitivo es fuerte y con visión para los negocios. Igual tendrán gastos. Saturno les aporta seriedad, formalidad y preparación para evitar riesgos. En claras palabras, los hará más responsables de este planeta. Buscarán compartir experiencia con asociados o la pareja. Los mejores días serán, para los sentimientos, son hasta el 17 con B. Ya que estarán transitando la casa 5. Muy bien. Bueno, seguimos con Leo. Sigue en un periodo positivo y expansivo que le sigue brindando Júpiter, que los afectará benéficamente el hábitat. Y le dándoles una visión de vida muy optimista, con gran creatividad e iniciativa. Saturno en la casa 4 les indica limitaciones en el hogar y vida cotidiana. Aunque este mes, entre el 9 y el 28, mejorarán en comunicación a nivel familiar. Martes en casa 6 los hace más ordenado en el trabajo. En el amor mejoran desde el 17 en adelante con la entrada de Venus en la casa 5 de los leoninos. Seguimos con Virgo. Desde el 9 contarán con un espíritu vivazo, observador e ingenioso, hábil para la comunicación y las réplicas. Además Venus los ayuda para un oratorio agradable, sabrán escuchar y participar con ecuanimidad y elegancia. Vencerán cierto miedo a ser interpretados. Un mes para comunicarse en todos los ámbitos donde sacarán réditos. Martes les aporta buena energía para ejercer el liderazgo y lograr lo que se proponen. En el amor la expresión será franca, directa y espontánea todo el mes. Seguimos con Libra. Comienzan con Mercurio. En Libra dándoles buena comunicación mental, diplomática y agradable. En el plano económico hasta el 17 podrán solucionar problemas económicos y avanzar en ello. Siendo conscientes que están en un momento de que todo les cuesta. Si se dedican al comercio y las ventas les irá muy bien. En el hogar posiblemente habrá luchas o estado de inestabilidad emocional. En el plano afectivo mejoran en la segunda quincena, sobre todo en la comunicación de pared. Muy bien. Seguimos con Scorpio. Ahora tres planetas transitan este mes Scorpio y Saturno desde hace un tiempo están instalados. Dándoles racionalidad, seriedad y responsabilidad. Mercurio que está del 9 al 28 hará que predomine la razón a la hora de tomar decisiones, pero también versatilidad. Y menos estará hasta el 16 transitando Scorpio, aportándoles pasión que se puede transformar en egoísmo si no lo controlan. En el plano económico tendrán avances y mejoras en la segunda parte de noviembre. Sagitario. Deben cuidar y dominar la impulsividad a la hora de gestionar dinero, ya sea decidir gastos e inversiones en lo que pueden encontrar problemas por ser precipitados. El 17 ingresa Venus y el 22 el Sol en Sagitario. Venus les trae audacia, optimismo y espíritu aventurero. Con una buena actitud positiva el Sol les hará profundizar y comprender muchas cosas y le da independencia y jovialidad. Capricornio. Los tendrán todo el mes a Marte transitándolos, esto les aportará considerable fuerza y ambición dirigida a la conquista social. Habrá tenacidad apoyada en el autocontrol, la seriedad y la responsabilidad estará de parte también de ustedes. Mercurio desde el 9 y hasta el 28 les permitirá comunicarse más fluidamente con abundante intercambio de puntos de vista. En el amor desde el 17, si están en pareja sentirán gran capacidad de entrega y abnegación con el ser amado. Los que están solos se les pueden allegar personas nuevas, no conocidas, para nuevos comienzos. Bueno, llegamos a acuerdo, la influencia jupiteriana hará que busquen compartir convicciones o una filosofía de vida con la pareja o asociados. Captarán con facilidad las causas y consecuencias a nivel humano de los negocios, pero con poco sentido práctico en este periodo. Buscarán seguridad y estabilidad en el puesto socioprofesional y deberán vencer el miedo al fracaso. En el plano efectivo, en la segunda parte del mes será propicio para encontrar el amor en reuniones sociales, de amigos y salidas en pareja también. Muy bien. Pisces. Mejoran los asuntos prácticos con gran desenvoltura y serán capaces de organizarse para lograr productividad importante. En el dinero deben ser cuidadosos y controlar gastos compulsivos. Los atrean los aparatos de innovación tecnológica como computadora, celular, última generación, cámara digital, etc. Tienen que tener cuidado con todos esos gastos. Bueno, ahora no soy de una filosofía práctica y utilitaria, aunque un poco rígida y ortodoxa. En el amor es un mes para transitarlo con máxima tranquilidad y sin pretender grandes cambios. Muy bien, muy bien. Bueno, doy los teléfonos como siempre 4352-3358. El celular es 091-264-247. El teléfono en Montevideo es 233-66-07. Muy bien. Mi página es arielvienseablosgob.com, me encuentran en Facebook, nos ven en YouTube. Y bueno, ya sea por la parapsicología, el tarot, la psicología jungliana, la astrología. Impecable, Ariel. Bueno. Nos encontramos como siempre la próxima semana. Gracias. Gracias.